Hola, este es Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa. Vamos a adentrarnos hoy a uno de los temas de debate más complejos en el mundo contemporáneo que tiene que ver con el asunto de la vacunación. ¿Es importante que los seres humanos se vacunen o no es importante? ¿Qué tipo de debates están alrededor de esta problemática que se han ido agudizando en países como Estados Unidos, España, Francia, Italia, el mismo Japón? Y hay un debate que recorre cada vez más esta situación que algunos califican de salud pública o de intereses y de afección de la salud. Hoy nos acompaña la doctora Diana Paola Jiménez, médico general de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, con especialidad en terepias alternativas de la Universidad Manuela Beltrán. Diana, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. También está con nosotros Fernando Pío de la OZ, profesor del Departamento de Salud Pública, de la Maestría de Epidemiología Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y fue director del Instituto Nacional de Salud. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Bueno, iniciemos con esta pregunta y quiero arrancar contigo, Diana. ¿Qué motiva que haya aparecido a lo largo de la última década, década y media, un movimiento cada vez más fuerte de oposición a la vacunación? Bueno, según los estudios y lo que nos hemos podido dar cuenta, como tú ya lo dijiste, en Estados Unidos y en Europa, que es donde más se ha visto el movimiento, es por la aparición de pronto de enfermedades neurológicas con muchos más casos en los últimos años. Entonces, gracias a eso es en que se empezó y las personas empezaron a motivarse de pronto a no vacunar a sus hijos. Más que todo fue por el autismo, que es lo que se ha estudiado y lo que se ha encontrado y muchas mamás en Europa que hicieron como una secta, como le dicen ahora, porque pues no es una secta, pero es en lo que se ha visto. Y es que los niños han aumentado sus enfermedades neurológicas en los últimos años y por eso fue que empezó a verse el caso de que no vacunen a los niños, es lo que se ha visto. Lo que estás diciendo es que pareciera existir una relación causa-efecto entre vacunación y autismo. Eso es lo que se ha estudiado y por lo cual las mamás han decidido no vacunar a sus hijos. Fernando, ¿esto es una evidencia científica aceptable o tenemos mayor población y por tanto mayor cantidad de casos de autismo? Bueno, esto tiene su origen, digamos, esta creencia y este movimiento especialmente dirigido hacia el autismo tiene probablemente su origen en un estudio que fue publicado en Lancet tal vez hace unos 15 años por un epidemiólogo médico inglés que hizo un estudio donde supuestamente encontraba que los niños, que en una muestra de niños autistas comparados con una muestra de niños sanos la frecuencia de vacunación contra sarampión era mayor en los niños autistas. Entonces, él hizo, digamos, la correlación de que podía haber un rol de la vacunación contra sarampión en el desarrollo del autismo. Sin embargo, después de eso se han realizado muchos estudios con diferentes tipos de metodología en diferentes poblaciones y no se ha vuelto a encontrar ese hallazgo. A este estudio de este profesor que mencioné al principio se le hizo una auditoría independiente y se encontró una serie de problemas metodológicos, incluso de mala práctica parece, de falsificación incluso de algunos datos, tanto que Lancet retiró el artículo, es decir, lo sacó, lo desconoció, digamos, y el profesor incluso perdió su licencia, el investigador incluso perdió su licencia de médico en Gran Bretaña por este hecho. Entonces, pero esto le hizo un gran daño a la vacunación porque la idea de todas maneras quedó en la población que sí había, digamos, una relación entre autismo y vacunación, porque, pues, de hecho el estudio fue publicado en la revista médica más prestigiosa del mundo. Pero en realidad después se ha aclarado que no hay evidencia científica creíble que haya esta asociación. A ver, dos posiciones distintas, dos posiciones diferentes, casi copuestas. En este sentido, ¿qué es lo que hace si Lancet retira el artículo, si el investigador que propone el asunto, como nos cuenta Fernando, pierde su licencia? Si no hay una evidencia científica fuerte, desde el punto de vista de lo que sucede frente a la vacunación, ¿qué es lo que permite sostener un movimiento tan fuerte? Bueno, si nos metemos como en las medicinas biológicas, el doctor Foll, que fue el que hizo la electroacupuntura, empezó a estudiar esto porque se empezó a dar cuenta de por qué muchas mamás no querían vacunar a sus hijos y empezó a hacer electromediciones a todos los niños y personas vacunadas. Eso lo hacía con puntos que se hacen en las manos y empezó a darse cuenta que tenían unas derivaciones y unas cosas diferentes que tenían unas deficiencias todas las personas que tenían vacunaciones. Lo que hacía era que cada vez que vacunaban a un niño, él les hacía una medición electrofisiológica que se hacía en las manos, pero ya tenía un comparativo con lo que ya había hecho en el niño antes de la vacuna. Entonces se empezó a dar cuenta que tenían unas mediciones diferentes justo después de que el niño era vacunado y ahí fue donde empezaron a darse cuenta que tenía ciertas alteraciones el sistema nervioso. Esto es biológico, obviamente, y pues la medicina biológica en cuanto a la medicina alopática pues ha tenido una controversia toda la vida. Obviamente por eso desde hace muchos años se exigieron que los que hacían medicinas biológicas tenían que ser médicos y por eso ahora y muchas universidades como la Nacional, la Universidad Córdoba, pues han tratado de investigar y de hacer investigación acerca de todas estas cosas. Pero fue con el doctor Folk que se empezaron a dar cuenta de esos cambios que habían y en la homeopatía empezaron a incluir unos medicamentos que se llaman nosodes homeopáticos que se sacan de las patologías de las enfermedades y él empezó a ponerlos en diferentes puntos del cuerpo y hizo un equilibrio y los niños empezaron a tener diferentes reacciones. ¿Por qué? Porque tenían de pronto que el niño ya no fijaba la mirada, que el niño ya no hablaba en público como antes y después de que le ponía el tratamiento homeopático el niño empezó a hacer cambios y gracias a ese doctor fue que hubo ese hallazgo, digámoslo así, pero es pura medicina biológica, o sea no hay nada en la alopatía que te diga que sí es cierto o no. A pesar de eso hay muchos estudios científicos y es más, yo estudié acá en la Universidad Nacional y hice cursos de extensión de terapéuticas alternativas en controversia no solamente con las vacunas sino con algunos medicamentos alopáticos que alteraban ciertos focos del sistema nervioso y el sistema inmune de los niños y de las personas adultas, pero fue por eso que se dieron cuenta a través de ese dato, de ese doctor. Fernando, ¿estamos frente a un conjunto de evidencias que pueden ser aceptables o estamos frente a una especie de característica y de tendencia de las sociedades contemporáneas que empiezan a experimentar una especie de desconfianza frente a asuntos científicos? Bueno, yo no sé nada de esta parte de la medicina, desconozco por ejemplo este antecedente que mencionaba la doctora, yo no había oído hablar nunca de él. Digamos lo que sí puedo decir con relación a las vacunas desde la perspectiva alopática en cuanto a qué por qué se mantiene, digamos, y a veces da la impresión que este movimiento crece. Obviamente lo que uno no puede negar, aunque yo sea un abogado de la vacunación, es que las vacunas todas producen algún tipo de reacción secundaria, es decir, a los niños que se vacunan contra la triple bacteriana, contra dipteria, pertussis y tétano, que están todas contenidas en una sola vacuna, al 50% o al 60% les da fiebre, les da algún tipo de molestia orgánica, que puede estar asociado con lo que menciona mi colega, de que si uno hace unas mediciones biológicas, pues podría haber algún tipo de alteración, porque sí hay, digamos, con algunas vacunas, sí hay unas reacciones, digamos, secundarias. Pero esas reacciones generalmente ceden en cuestión de dos o tres días. La mayoría son, digamos, problemas leves y en cambio las enfermedades que produce, perdón, que previenen estas vacunas eran enfermedades muy graves. Por ejemplo, la dipteria mataba al 40% de los niños a los que les daba y había a principios del siglo XX grandes epidemias de dipteria todos los años. Y, digamos, todavía, por ejemplo, de pertussis tenemos casos y casos severos que a veces no se evitan porque las mamás no vacunan adecuadamente a los niños. Y, bueno, obviamente sí hay también toda esta nueva tendencia del milenio en el que las personas aspiran a tener vidas más naturales y a comer sano y a que no entrar en contacto con productos que les puedan causar daños a la salud. Por ejemplo, no solo está el rechazo a las vacunas como ejemplo, sino también hay un núcleo de población que solo come alimentos supuestamente orgánicos que no han sido tratados con insecticidas. Y, bueno, digamos, ahí también en cierto segmento de la población, generalmente segmentos de la población, digamos, socioeconómicamente más altos, cierta tendencia a considerar que los medicamentos u otras o las mismas vacunas producen, digamos, alteraciones en el organismo, que sí es cierto que la producen porque las vacunas para producir su efecto benéfico pues tienen que transformar e inducir la producción de anticuerpos, que de otra manera no se producirían. Entonces, pero, pues, como mencionaba, los efectos adversos que algunas de estas vacunas producen son mucho más leves que la enfermedad que previene. Si esto es, digamos, en medio de este debate, lo que queda, digamos, como cuestionando es qué es lo que hace que este movimiento crezca. Los medios de comunicación, los mitos frubanos, la desconfianza en la ciencia. Y lo pregunto frente a algo, para empatar con lo que planteaba Fernando, y es que la humanidad solo muy recientemente ha logrado superar las expectativas de vida que había tenido históricamente. Históricamente, hasta principios del siglo XX, las mayores humanos tenían promedios superiores de vida a los 45, 47 años. Y ahora prácticamente duplicamos ese promedio de vida y ahora estamos frente a una nueva expectativa. ¿Qué es lo que hace que aparezca esta posibilidad de que este movimiento se expanda? Los medios de comunicación, los mitos, ¿qué? Sí, son los medios de comunicación y me imagino las experiencias que seguramente algunas madres han tenido, porque si uno se pone a indagar y a investigar, uno se da cuenta que muchas madres han tenido efectos secundarios, porque están los leves, como dice el doctor, pero pues también hay muchas otras madres que han tenido efectos pues un poco severos en sus niños. Entonces pienso yo que esas pocas mujeres o esas pocas madres que han tenido esos efectos secundarios son las que han abierto a que otras madres investiguen y se den cuenta que sencillamente hay algo que puede estar pasando y no quieran vacunar a sus hijos. Hace dos años el Estado italiano decidió que era obligatorio, por ley, que todos los niños recién nacidos fueran vacunados. ¿Cómo asumir eso? No, pues obviamente se debe hacer, porque pues obviamente, como dice el doctor, se bajaron las tasas de mortalidad un montón y pues hay que vacunarlos. Lo que pasa es que uno tendría que ver qué otras opciones hay para que no tengan esos efectos secundarios seguramente los niños. Y de pronto la otra controversia que yo me he puesto a investigar es con lo que tienen las vacunas que hace que tenga eso y es el mercurio, que es el debate que hay grande en lo que uno lee en cuanto a no vacunar y es porque se encontró que muchos niños tenían impregnaciones altas de mercurio en el cerebro y eso era lo que había hecho que tuvieran seguramente un déficit a nivel de su sistema nervioso. Entonces, seguramente indagar un poco más y encontré un estudio, un estudio que hay muy reciente, pues no tiene todo el aval científico que debe tener, pero es en qué pasa con la salud de los niños vacunados y no vacunados. En cuanto al autismo, se encontró que más o menos uno de cada ocho niños tenía autismo en los vacunados y uno de cada 15 niñas vacunadas. Hicieron el estudio con los niños dos vacunados y uno de cada 83 niños no vacunados tenían autismo. O sea, la tasa era muy grande y eso lo hicieron cuatro médicos que lo tengo reportado. Entonces, ahí fue como el único estudio que han hecho que yo encontré porque me puse a indagar y está descrito. Entonces, ahí dice, bueno, pero qué diferencia hay, no solamente con el autismo, sino en cuanto a enfermedades del sistema respiratorio porque ha aumentado el asma, los casos de rinitis, otitis, sinusitis en niños que están vacunados. Y uno diría, bueno, qué pasa si estamos tan vacunados porque tenemos más enfermedades respiratorias y dermatológicas ahora que antes de pronto no pasaba. La otra pregunta es, bueno, si un niño es tan pequeño y está sometido a tantísimas vacunas, es un sistema inmune que es inmaduro, ¿podríamos o no tratar de modificar y cambiar las dosis de las vacunas y de pronto espaciarlas un poco más para que no sea tan brusco la inoculación de virus y bacterias a un niño pequeño? Porque pues son bastantes. Antiguamente no eran tantas, pero ahora se ha aumentado muchísimo más porque pues claro, han aparecido brotes de sarampión que ahora están muy grandes y la tosferina que fue el otro que apareció mucho. Pero pues cabría saber y decir, bueno, ¿será que podemos espaciar las vacunas o podríamos determinar qué niños que tengan un sistema un poquito diferente se les puede poner más espaciado un esquema de vacunación? Lo que decimos nosotros y lo que de pronto va a escuchar en muchos médicos biológicos es que todos los cuerpos son supremamente diferentes y ninguno es igual. O sea, no podríamos tener de pronto un esquema de vacunación adaptado a cada niño dependiendo cómo se encuentre su nivel inmune en el momento y teniendo en cuenta que seguramente la mamá no comió bien, no se alimentó, no tuvo una vida en esos nueve meses adecuada para ponerle a ese niño. O sea, podría uno entrar a mirar, bueno, ¿qué podemos hacer para que no les afecte y se les pongan obviamente las vacunas sin tener ningún riesgo? Fernando, tú fuiste director del Instituto Nacional de Salud. Quiero poner un ejemplo para hacerte una pregunta completamente peregrino y sin ningún marco, digamos, científico de investigación. Y es algo que ha venido pasando en Colombia a lo largo de los últimos dos años y es la migración masiva, legal e ilegal de venezolanos hacia Colombia con un sistema de salud que prácticamente se hundió y hemos visto reaparecer una serie de enfermedades que suponíamos habían quedado superadas por la vacunación. ¿Hay allí un problema, hay allí un efecto, un resultado de qué pasó con la vacunación o no? Pues yo creo que lo que muestran los casos recientes de sarampión que al menos hasta el momento todos han sido de niños provenientes de Venezuela es precisamente que al dejar de vacunar, ¿sí? Al dejar de vacunar por problemas de la incapacidad ya de los servicios de salud pues estas enfermedades que aparentemente están controladas vuelven a aparecer. Ahora, lo que me parece que es una buena noticia para Colombia es que hasta el momento todos estos casos han estado restringidos a niños que vienen de Venezuela. No hemos tenido, digamos, brotes de sarampión a partir de ellos en población de niños residentes en Colombia lo cual indica que el nivel de vacunación nuestro sigue siendo bueno es decir, sigue teniendo una cobertura adecuada y una eficacia también adecuada. La investigación con vacunas, por ejemplo, hay una novela de Javier Moro que no recuerdo el nombre en este momento, de hace dos años hablaba de las vacunas en la corona española durante el siglo XVIII contra la viruela y tenía todo un procedimiento. ¿Es el movimiento que de alguna manera, digamos, pierde creibilidad frente a las vacunas? ¿Es un tipo de vacunas? ¿Son todo tipo de vacunas? ¿Hay variedades? ¿Qué hacer frente a eso? Pues bueno, nosotros en la medicina biológica hemos encontrado a través de la electroacupuntura y a través de otros procesos y métodos diagnósticos que son los Bioscan uno determina qué vacunas o no afectan a los niños. Con base a esos estudios que nosotros hacemos dependiendo si el sistema inmune de ese niño está apto o no uno se da cuenta que tengan impregnaciones tóxicas decía el doctor Germán Duque Mejía que fue uno de los médicos pioneros en las medicinas alternativas a Colombia él hizo un estudio muy profundo y lo que encontró era que ciertas vacunas se podían o no impregnar en los niños pero no es fácil determinar a quién se le impregna, a quién no. Entonces él solamente puso esa palabra impregnación tóxica por vacunas y así tiene muchos estudios que hizo en Popayán porque tenía la Sociedad Latinoamericana de Terapias Alternativas en Colombia y ahí fue donde empezó a estudiar con médicos de toda Latinoamérica y se empezaron a dar cuenta de eso pero pues no hay una vacuna específicamente que altere un poquito más encontró mucho con la vacuna de la tuberculosis y era impregnación tóxica por tuberculosis y encontraba que niños que seguramente tenían impregnación por esa vacuna muchos problemas a nivel respiratorio en los cinco primeros años de vida y más que todo con esa vacuna empezó a encontrar ciertas alteraciones lo que hacía era que se ponía homeopatía y se ponían nosos homeopáticos de tuberculosis que existen desde Alemania y con eso lograba mejorar muchos efectos secundarios que tenían los niños con esa vacuna fue la que más que todo él hizo sus estudios pero no hay una específicamente que uno diga que con esa es que los niños tienen más efectos secundarios o no o sea eso es muy difícil porque hay niños que con la influenza por ejemplo tienen algunos efectos secundarios pero no hay una específica Fernando, en esta discusión aparece un tema y es que las vacunas deterioran la inmunidad natural de los cuerpos humanos Sí, digamos eso forma parte del conjunto de mitos que hay alrededor de la vacunación las vacunas no solo no producen ese efecto sino que incluso algunas vacunas producen un efecto potenciador de la respuesta inmune por ejemplo para tratar el cáncer de vejiga se usa la BCG que es la vacuna de la tuberculosis pues el cáncer de vejiga no tiene nada que ver con la tuberculosis pero esa vacuna aplicada a los pacientes con cáncer de vejiga ayuda a que el sistema inmune se estimule y combata las células cancerosas de hecho hay estudios en países de alta mortalidad infantil como algunos países subsaharianos que muestran efectos lo que le llaman efectos no específicos de la vacunación que son efectos benéficos por ejemplo en algunos países de África en Guinea, Visay específicamente hay algunos estudios que muestran que los niños recién nacidos que recibieron la primera vacuna de BCG o sea la de tuberculosis inmediatamente después del parto sobrevivieron al primer año de edad tenían una probabilidad de sobrevivir al primer año de edad más alta que los niños que no recibieron esa vacuna digamos en la época en que se hizo ese estudio las coberturas no eran muy altas entonces se podía comparar había un número importante de niños que no se vacunaban y ese hallazgo se ha repetido con diferentes manifestaciones en varias partes entonces las vacunas algunas vacunas porque no todas no solamente protegen contra la enfermedad que se supone que protegen es decir contra la que tienen el antígeno sino que tienen el efecto exactamente contrario al que usted menciona no solo no deterioran el sistema inmune sino que lo potencian Diana, quedan muy pocos minutos una pregunta si no son vacunas entonces que es bueno los alemanes lo que optaron en algún momento fue ponernos oes homeopáticos pero obviamente o sea en un país en donde tenemos hacinamiento en un país donde tenemos el trópico obviamente uno dice debemos vacunar a los niños el doctor Duque decía si el paciente es vegetariano si no vive en una zona endémica y tiene una vida muy diferente podría no llegar a vacunar él no vacunó a sus hijas y sus nietos no están vacunados son niños que yo los conozco son niños que están muy bien de que no van al médico nunca en lo que yo conozco de sus vidas tienen índices de enfermedades repetitivas que tienen todos los niños mucho más bajas y no han tenido hasta el momento ninguna infección y están con el resto de los niños en el colegio común y corriente la opción sería vacunen a los niños pero tengamos la opción alternativa de darles homeopatía para que no tengan impregnaciones y no tengan de pronto los efectos no deseados que las mamás no quieren existen muchos métodos y no se trata de que existe la medicina alternativa y la medicina alopata porque la medicina es una sola y lo que tendríamos es que dialogar entre los dos lados de la medicina convencional y no convencional para poder de pronto asociar cierto tipo de medicinas naturales que les pongan a los niños durante su proceso de vacunación para que su sistema no se resienta tanto en el momento de la aplicación de las vacunas pero pues sí hay que vacunarlos no tenemos otra opción una última pregunta si tenemos un bebé hoy lo vacunamos o no lo vacunamos si lo vacunamos yo tengo dos hijos están vacunados lo que pasa es que asociado a eso siempre les puse no sodes homeopáticos les puse homeopatía un montón y ni siquiera hicieron fiebre nunca entonces es de pronto usar las dos medicinas en beneficio de unos niños que tienen ahora un montón de problemas respiratorios porque sí es bastante Fernando sí por supuesto yo por supuesto vacuno a todo el que me pregunte le recomiendo las vacunas incluyendo a mis hijos y hay que tener cuidado digamos en la inferencia sobre posibles efectos adversos de las vacunas hay unas que están muy bien definidos pero tenemos que recordar que hay cosas como por ejemplo la azotitis y las infecciones respiratorias que tienen muchas causas por ejemplo también el nivel de contaminación en Bogotá ha aumentado en Medellín en muchas ciudades y eso también produce infección respiratoria y síntomas respiratorios entonces uno nunca puede estar seguro de si ese aumento digamos en niños alérgicos o en niños con infecciones respiratorias asma etcétera es un efecto de las vacunas que no creo o más bien de otras cosas a las que ahora estamos más expuestos que antes pues muy bien muchas gracias por haber llegado al final en este programa tan polémico de si vacunamos o no Diana muchas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias a ustedes por invitarnos Fernando muy amable por habernos acompañado muchas gracias por la invitación y a ustedes los esperamos en una próxima emisión de este programa Punto Crítico de este programa